Hoy 6 de abril, uno de los guapos por excelencia del panorama nacional cumple 33 años. Miguel Ángel Silvestre en estos momentos es uno de los solteros de oro de nuestro país, por el que suspiran miles de fans. Y es que el actor de Castellón se ha metido al público en el bolsillo por su talento y por su espectacular físico. Desde que finalizase una relación de tres años con la guapa actriz Blanca Suárez, no se le ha vuelto a relacionar de manera oficial con ninguna chica, ya que parece estar muy centrado en sus proyectos profesionales. Miguel Ángel es además uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla, ya que ha triunfado con la serie de televisión Velvet que se prepara para grabar su tercera temporada. Por ello, y mientras retoma su trabajo en España, el actor y modelo ha decidido cruzar el charco para darse a conocer en las Américas. Y además aprovecha para estar presente en los eventos junto a otros celebrities, El pasado sábado, Silvestre no quiso faltar al circuito de Fórmula E en Long Beach, un evento organizado por Alejandro Abag, marido de Ana Aznar, y en el que también estaban presentes Irina Shaik o Leonardo DiCaprio. Aficionado al surf, no nos extraña que Miguel Ángel Silvestre tenga este físico de infarto a sus 33 años. El actor por el momento continúa disfrutando de su paso por las Américas hasta que comience la grabación de la tercera temporada de Velvet y podamos tenerle de nuevo entre nosotros. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!